Bueno, en cuanto a golpes, estamos bastante bien, en cuanto a todo lo que tiene que ver con contusión está el equipo bastante bien y en cuanto a lo físico, bueno, pues estamos un poco a la espera de mañana. Mañana nos dará un poco la dimensión de cómo están. En principio ellos se ven bien, ninguno se ve demasiado fatigado y bueno, pues los que teníamos esta semana, los que teníamos el domingo, pues también los tendremos para el miércoles. No ha habido ninguna pérdida más. Vamos al minuto y testeando todos los días, como bien sabéis, y esperando resultados hasta última hora. Entonces, bueno, mañana se volverán a realizar test y a ver si tenemos alguna buena noticia. A día de hoy estamos igual. Bueno, la verdad es que el Rayo, lo primero te están midiendo a uno de los mejores equipos ahora mismo en Primera División, un equipo que está súper en forma, que encima creo que tiene un entrenador que es megatop y que bueno, vamos a intentar contrarrestarle. Tampoco me gustaría darle muchas pistas porque sé que es bastante enfermo de todo lo que ve y de todo lo que trabaja. Y bueno, pues una opción más, jugar con cinco, jugar con cuatro. Como dije el otro día en la rueda de prensa, al final el equipo lleva cinco sistemas diferentes. Empezamos con un rombo en pretemporada, metimos 1-4-3-3, 1-4-2-3-1, hemos jugado 1-4-4-2 y ahora estamos con defensa de cinco. Al final consiste en seguir metiendo piedrecitas en la mochila y que bueno, seguir metiendo recursos al equipo y que seamos lo más completo posible, que es a lo que aspiramos. La afición, sinceramente, el partido del domingo contra Zaragoza me pareció espectacular. Creo que, lo dije el otro día y me reitero, creo que ha sido el partido donde yo creo que ha sido más, ha sido un rodillo y ha habido partidos muy buenos también, pero creo que el del otro día fue un rodillo y evidentemente en un partido como este, donde vamos a tener que, el Rayo Beca nos va a exigir muchísimo, el apoyo de la afición te saca ese muchísimo que te exige el Rayo. A ver, a Lolo Escobar le hace muchísima ilusión enfrentarse en Copa del Rey a un equipo de primera división, pero Lolo Escobar tiene muy claro cuáles son los objetivos del club y eso está por encima de cualquier cosa que me pueda a mí interesar o ilusionar. O sea, al final yo creo que el objetivo del club es estar el año que viene otro año más en Liga de Fútbol Profesional y eso pasa por ganar al Lugo. Así que en función de ese querer ganar al Lugo, como siempre y como todos los partidos durante toda la temporada, saldremos a muerte contra el Rayo Becano, con lo que tengamos, con lo que sea lo mejor para poder afrontar ese partido de Lugo. Al primero que le genera ilusión es a mí, pero nunca lo he escondido, siempre hemos priorizado la Liga. Al final el objetivo de este club es la Liga y lo tenemos muy claro todos, en todas las esferas y todas las alturas del club. Bueno, pues contra el Rayo Becano, espero, como te digo, un equipo primero súper trabajado, con un entrenador al que admiro muchísimo, que creo que tiene muchísimas cosas en las que fijarse. Creo que es un equipo que presiona espectacular, pues de los equipos que mejor presionan de la primera división ahora mismo. Es un equipo que cuando transita es peligrosísimo y claro, nos esperamos un equipo que va a mostrar todas esas virtudes porque las está mostrando con rivales súper potentes. Entonces, bueno, vamos a intentar contrarrestar. Pese a todo lo que he dicho anteriormente, vamos con toda la ilusión del mundo y los que vayamos estamos a muerte y vamos a intentar hacerles un partido difícil y competirlo hasta el minuto 90 o el 120, si hay prórroga. Sí, lo que pasa es que como Andoni ya sabrá cuáles son nuestras virtudes perfectamente y supongo que no nos va a regalar espacios detrás, estoy convencido. Entonces supongo que Andoni nos tendrá ya súper estudiado y sabrá perfectamente lo que podemos hacer, cuáles son nuestros puntos fuertes y cómo contrarrestarlos. Entonces es un partido que espero que esté igualado, sinceramente, porque creo que me gustaría que estuviera igualado y que bueno, que tuviéramos nuestras opciones. Miramos cada partido como cada entrenamiento. O sea, al final tiene que haber jugadores jóvenes y con poca experiencia en esta categoría, y como yo, con poca experiencia en esta categoría, en intentar seguir mejorando cada día. Este es un día más para seguir mejorando, para seguir perfeccionando cosas. Y bueno, el objetivo es que cuando lleguemos a las últimas cinco o diez jornadas el equipo esté preparadísimo para disputar cualquier tipo de encuentro con cualquier tipo de sistema y sobre todo cumplir el objetivo. Entonces, otro partido más donde podemos seguir sumando cositas, hemos metido matices que bueno, que hay que seguir metiendo en el partido y hay que seguir metiendo en competición y a ver cómo sale. Sigo pensando que el trabajo sale siempre, estamos trabajando mucho, están trabajando muchísimo y poco a poco estoy convencido que irá saliendo. Creo que esta segunda vuelta vamos a ver un mejor mirandés, estoy convencido.